Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenido de nuevo a este capítulo de nuestro curso de Geniulinus LPick Essentials. En esta ocasión vamos a continuar con las herramientas de compresión y descompresión de ficheros. En esta ocasión continuamos con el comando gzip y el comando bzip2. Vale, cabe resaltar que el comando gzip y el comando bzip, bueno y más adelante, xz, permite ser llamados por el comando tar. Ok, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que algunas de las desventajas que presentan estos dos comandos, por ejemplo el comando gzip solamente permite comprimir ficheros más no directorios. Entonces si le vamos a dar una opción recursiva al comando gzip para que comprima un directorio, lo que va a hacer es descomprimir archivos independientes dentro del directorio. Bueno, ahora sí, vámonos con manos a la obra. Vámonos a ver acá. Entonces, con el comando gzip tenemos gzip y g1zip, ¿listo? Uno es para comprimir y el otro es para descomprimir, aunque este g1zip es lo mismo que la opción d, que es para descomprimir. Listo, la opción r nos va a permitir hacerlo de forma recursiva. Entonces un directorio, él entra a cada directorio y va a comprimir los ficheros de cada uno de esos directorios. Cabe resaltar que con el comando k, la opción k, el comando gzip nos va a permitir mantener una copia del fichero. ¿Qué significa esto? Si recuerdas en videos anteriores cuando estamos utilizando el comando tar, con este comando él crea una copia, o sea, él cogía el archivo, él cogía el fichero y lo archivaba y archivaba una copia. Y el archivo original se mantenía sobre la carpeta. ¿Qué pasa? Con el comando gzip, a diferencia de este, el que hace, él va, coge el fichero y lo mueve y lo archiva. Es importante utilizar esta opción. ¿Por qué? Porque se puede llegar a presentar una compresión de pronto demasiado alta, demasiado grande y puede generar algún daño en el disco o algo y pues todos los ficheros que tú alcanzaste a mover para el archivador se dañaron. Imagínate en esa situación, haciendo una analogía, estás cogiendo todos los ficheros que tienes en tu escritorio y vas a archivarlo, ¿cierto? O sea, comprimirlo. Entonces vas y cuando vas a archivarlo inmediatamente se incendió. ¿Qué pasa? Se perdieron esos ficheros. En cambio, si coges, sacas una copia y almacenas la copia. Ah, listo, se incendió el archivador, tienes la copia original. ¿Vale? Lo mismo pasa con tar, lo mismo pasa con, bueno, o con eso pasa con gzip principalmente y pues por eso tenemos la opción K, pues para reducir esos riesgos. ¿Vale? Ok, obviamente después de que se comprime, uno valida que el archivo comprimido está bien y lo descomprime, hace pruebas, etcétera. Ok, ya está bien todo, ok. Listo, ahora sí puedo borrar el archivo original. Nuevamente vamos a hacer mucho el uso del comando man. Es muy importante que por favor lo utilices. No todas las veces que tú estás dentro de un data center o algún sitio tienes acceso a información o tienes acceso a internet, ya sea porque todavía el servidor no han dado una IP para acceder a internet o ya sea porque no tienes conexión a datos o no tienes conexión a Wi-Fi o estás dentro de una jaula donde no te permiten ingresar dispositivos móviles. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Utiliza mucho el manual. Mira que el manual acá nos está dando muchas ayudas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Las primeras opciones pues las que vamos a utilizar era descomprimir, forzar pues cuando se presenta algún problema. Mantener. Él dice que no se borra, realmente es no moverlo. O sea, crear una copia. Lizar el contenido. El comando ZCAD. ZCAD es una herramienta del mismo comando GZIP. Es para ver el contenido. Es como la opción T del comando TAR. Bueno, colocarle un nombre, no nombrar, la licencia. Bueno, recursivo cuando queremos hacer un fichero. O sea, queremos comprimir todos los ficheros dentro de un directorio más no el directorio. Vamos a verlo. Probar. La opción verbose para que me muestre todo lo que está haciendo. Y la opción FATS. Podemos enviarle una opción 9, un guión 9 para que comprima lo que más pueda. O un guión 1 pues para que comprima lo más rápido posible. Recuerda que entre mayor sea el nivel de compresión, es mayor el riesgo de daño y también mayor carga sobre el disco duro, ¿no? Bueno. Entonces, ahora sí empezamos a ahogar. Primero, vamos a crear una copia de la carpeta. Vamos a ver que tengo en download. Listo. Acá vamos a utilizar esto. Entonces, voy a hacer GZIP-R download. Ahí lo que estoy haciendo es comprimir. ¿Listo? Creo que es mucha información. No me fijé. Él por estándar lo comprime como en un factor de 1 a 5. Obviamente no va a comprimir todo. Bueno, vamos a ver qué comprimió. Uy, pero no se ha comprimido nada. Vamos a ingresar nuevamente a download. Y vamos a ver que ya los archivos, este, mire, el archivo original ahora pasó a llamarse así. ¿Sí ves? Este archivo ahora ya va a pasarse así. O sea, él cogió y movió. Imagínate que estás comprimiendo y en ese momento saliste de la consola, se te reinició el servidor. ¿Qué pasó con la información? Se perdió. Se puede llegar a perder, ¿ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Es lo mismo lo que está acá. ¿Vale? Para que lo tengas muy en cuenta. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos ahora a utilizar todos estos, los que terminen con, no sé, que tengan una K. Todos tienen una similitud con alguna K, ¿verdad? Este tiene una K, este tiene una K, este tiene una K. Vamos a comprimir todos los que tengan una K, pero manteniéndolos originales. ¿Listo? Entonces, mira que ya vamos a empezar a utilizar un poquitico más la consola con los comodines realmente. Entonces, acabo de decir que cualquiera que tenga una K minúscula o K mayúscula y continúe con cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, ahí me va a coger todo. Pero, voy a mandar la opción K. Pues, salió como, no pensaba que fuera a salir tan similar. La opción K es para que se mantenga los permisos. Mantenga los permisos no, sino que mantenga el archivo original. La vamos a dar lenta. Vamos a ver. Mira que efectivamente me mantuvo el archivo original de Frank, pero también creó el archivo comprimido. Me mantuvo el archivo original de Frank Sanabria, pero me creó el archivo comprimido de Frank Sanabria. Y así, mira, este de Rarbey, bueno, este, ah, también acá lo creó, y el de Suji. ¿Listo? Mira que de esta manera lo que nosotros estamos haciendo es comprimir. Ahora, vamos a borrar todos los archivos. Vamos a ingresar a Downloads realmente. Vamos a ingresar un momentito a Downloads. Voy a descomprimir ese que dice Documents. ¿Listo? ¿Cómo lo descomprimo? Tengo dos opciones, utilizar g1zip, ¿cierto? Documents.tar.g0. ¿Qué hace? Él mueve, vuelve y mueve. Mira, él cogió el archivo que estaba antes, que llamaba .tar, vemos que acá se llamaba .tar, ¿sí ves? Y lo cogió y lo descomprimió. Y ya. O sea, cogió y lo movió. Esa es la tarea. La otra forma que nosotros tenemos es g1zip o gzip, la opción de descompress y Documents. Tres. Vamos a ver. Y listo. ¿Sí ves? Esa es la otra forma que nosotros tenemos para descomprimir utilizando g1zip. ¿Listo? Bueno. A continuación, vamos a abrir el comando bz. bzip2. Que recordemos que en el comando .tar, la opción para bzip2 era la opción pota minúscula. Es muy similar el funcionamiento de bzip2. bzip2, sí. bzip2, sí. al comando .tar. ¿Listo? Es muy similar, lo mismo que el comando .gzip. Entonces, si nosotros queremos comprimir, vamos a ver, yo no sé cómo se comprime, entonces, ¿cómo es? Bzip2, yo no sé cómo se comprime. Vamos a ver, me está diciendo que podemos utilizar el comando b, un zip también, entonces puedo descomprimirlo. Mira que también tiene casi las similares herramientas de .gzip. Bueno, sigamos. También tiene, mira, que el nivel de compresión, normalmente siempre recomiendo un nivel de compresión máximo de 5, no tan al 9. Si tienes una cinta de almacenamiento, sí, utiliza un 9. La cinta no es capaz de soportarlo, pero si es un disco duro mecánico, un disco duro en estado sólido, mucha carga, bueno, un disco duro mecánico sí se puede soportar un 7, 8, 9. Yo creería que un 8, un 7, un 7 máximo, realmente 6, 7, 6, 7 para discos duros en mecánico, 5, 6, 7, 8, 9 para cintas, y de acá para abajo, del 5 hasta el 5 para discos duros en estado sólido. ¿Por qué? Porque es que realmente eso genera mucha carga al disco duro, ¿vale? Bueno, acá me dice qué, qué es lo que utiliza, bla, 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 nuevamente todo, las extensiones que se puede utilizar, ¿cierto? Mira, si tenemos un archivo comprimido con este nombre, cuando se descomprima, se va a llamar así. Cuando tengamos un archivo comprimido con este nombre, cuando se descomprima, se va a llamar así. ¿Sí ves? Cuando tenemos este nombre, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, tenemos la misma opción, la opción D, acá hay diferencias y tenemos que enviar la opción Z, que, pues, nos va a permitir comprimir, realmente, lo mismo, forzar, testear, verbose, vamos a utilizar la opción verbose y vamos a utilizar un nivel de comprensión mayor, ¿vale? Vamos a utilizar un nivel de comprensión de 7, 6, mejor. Listo, vamos a ver. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el comando gsip, mira, vamos a hacer lo mismo con estos archivos, pero con bsip2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir. Vamos a subir acá, pero en vez de esto, vamos a colocarle bsip2 y es lo mismo, mira, es la misma estructura, pero acá le agregamos la Z, lo mismo, la CAS para que mantenga los archivos como tal. Vamos a quitarles acá y vamos a darle Enter. Vamos a ver cómo se comportó. Mira que hizo exactamente lo mismo, los movió. Bueno, en esta ocasión también movió los archivos que estaban comprimidos porque tenían una K intermedia. ¿Sí ves? También tiene una K intermedia, entonces, bueno, no hay problema allí. Ok, entonces mira que los movió. Cogió y los movió dentro de un archivado. ¿Sí? Entonces, co-bz2. ¿Cómo lo hacemos para descomprimir? Lo mismo, lo mismo que hacemos con el Zip, con la opción guión D o con el comando bsip. Vamos a utilizar en este momento bsip, bsip2. ¿Listo? Vamos a ver, acá lo descomprimió. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar un factor de comprensión mayor, pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a utilizar un mayor factor de comprensión, pero, pero, en esta ocasión, en esta ocasión, ¿dónde está? ¿Dónde está el comando? Ahora se me perdió el comando. Ya. Vamos a utilizar un factor de comprensión de 6. Uy, ¿qué pasó con mis números? Se me desaparecieron los números. No sé por qué me están tomando los números. Uy, no. Vamos a utilizar los números de arriba. Listo. Y vamos a darle, vamos a primero darle así, un segundo. Vamos a mantener, es que no, no sé, te soy sincero. No sé, no sabría, o no sabría. Voy a hacer algo primero. Voy a hacer un rm, con r asterisco punto gz. No me quiero confundir. Ahora sí, vamos a hacer un bsip2 otra vez. En esta ocasión, vamos a hacer, no todos, realmente, para no confundirnos, vamos a hacer solamente con un archivo. Vamos a hacerlo con uno que tenga peso, porque si no, no saco nada, ¿no? Para que veas la diferencia del factor de comprensión. Documents pesa 56 megas en Downloads. Empecemos a Downloads un segundo. Ok, vamos a ver acá. Entonces, acá lo tenemos. Ok, mira, se pesa 6.8 megas. Vamos a utilizar este. Este, este, este chico de experimento. Bueno, no, que esta es una carpeta, ¿no? Entonces, tampoco va a funcionar. Porque pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer g1zip VirtualBots. Vamos a descomprimir eso. Ok, eso pesa 16 megas. Vemos que era la mitad. Ahora vamos a utilizar bsip2. Pero vamos a mantener y vamos a hacer una comprensión estándar. Si ves, la K es para que mantenga la copia original. ¿Listo? Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cuál es la diferencia. Mira que 6, 16 megas pasó a un 6,9 megas. Ahora utilicemos un factor de comprensión mayor. Utilicemos un factor de comprensión de 6. Ahí verá que ese número no me sirve. Ok, me dice que ya existe. Bueno, no hay problema. Lo puedo mover el nombre para hacer la comparación, ¿no? Porque la idea mía es hacer la comparación. Y le vamos a cambiar el nombre. Lo que vemos es bk. ¿Listo? Ahora sí, vamos a utilizar un factor de comprensión un poco mayor. Un poquitico realmente. O sea, es un disco en estado sólido. Entonces, no quiero estresarlo. Es un estado. Vemos que tampoco fue mucho la diferencia. ¿Verdad? Si ves, o sea, el máximo factor de comprensión fue ese para ese archivo. O ese fichero. ¿Listo? Lo mismo para descomprimir. Bsip2. Descompress. Y le damos Enter. Uy, me dice que ya existe el archivo. ¿Por qué? Porque acá está. ¿Listo? Vamos nuevamente. Pero esta vez vamos a eliminar que tenemos ahí. Listo. Ahora sí. Volvamos a ejecutar. Y mira, ahí ya está descomprimiendo. Entonces, vemos que la ejecución de diferentes comandos de comprensión. O de archivado en GNU Linux. Realmente no es nada complicado. Ahí es donde yo siempre te hago la invitación. Por favor, ve los manuales. ¿Listo? Siempre ve los manuales. Que los manuales son de mucha, mucha utilidad. Bueno, no es malo en este video. Nos vamos a ver en el siguiente. Ya con el comando XZ. Vamos a ver si alcanzamos a ver en ese mismo video. Y por último, vamos a dejar un pequeño plus. Que es el comando 7zip. Que pues también se utiliza mucho en entornos de servidores. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!